¿Qué es el jugador de la Argentina Juniors? El jugador de la Argentina Juniors no quiere traspasarlo, cree que es un jugador que necesita y además es muy jovencito. La familia tampoco está muy animada a que el niño se vaya a vivir a Europa. El primer viaje que hicimos para fichar a Diego Armando Maradona fracasamos. Al cabo de unos años, muy pocos, el Boca Juniors lo traspasa al Boca y volvemos de vez al ataque y ahí sí que conseguimos finalmente que Maradona venga al Barça. Yo cuando vi que Kassaus era capaz, el vicepresidente porque estaba con Núñez, de ficharlo, ya venía con la estela del casi seguro mejor futbolista del mundo. En los próximos meses, en los próximos años, segurísimo. Porque ya había hecho cosas y tal en Argentina y ya venía con esa aureola. Y para mí, cuando vino, vino a Andorra, estuvimos en un stash y yo siempre lo cuento a la gente, era muy humilde. Llevaba los balones al campo, hacía cosas que luego el entorno y todo lo que le pasó en Nápoles y luego la droga y todas aquellas cosas, digamos, le perjudicaron, como todos sabéis, muchísimo. Yo las cosas que le he visto hacer a Maradona, cuando Maradona era el mejor Maradona, eso no se lo he visto hacer a nadie. Esas burradas de cosas que no ha vuelto a hacer nadie. Una magia, o sea, hacía magia con la piel izquierda ese tío. Y encima la gente es muy fanática, de todos modos. Primero no respetas las opiniones de los demás porque en cuanto alguien piensa diferente a ti, parece que tienes que rebatirle diciendo, no tienes ni puta idea. Yo entiendo que a la gente más joven le parezca que Messi es mejor, sobre todo a la gente del Barça, que se enfada porque digas que Maradona era mejor que Messi. Maradona jugaba en la época en la que era más difícil jugar al fútbol porque te partían la cabeza y no te sacaban ni amarilla. A Maradona le daban patadas, los campos eran irregulares. Yo he visto a Maradona conducir la pelota a velocidad supersónica cosida al pie en un campo que estaba, que ahora cualquier campo tiene un mínimo desperfecto. No, es que no se puede jugar. Entonces también hay que valorar eso. Hay que valorar que Maradona encima era capaz de hacer esas cosas en campos que estaban mal, contra defensas que le hacían unos marcajes terribles, unas patadas terribles. Pero fue a partir de las vacaciones de Navidad donde él se puso, vamos a decir, un reto en la cabeza y teníamos que jugar contra el Real Madrid a la vuelta de las Navidades. Y él, fijaros lo que os voy a contar, él se fue esa semana de Navidades al CAR de Sierra Nevada a pasar las vacaciones de Navidad con su familia, con sus hijas, con su mujer, con algún amigo cercano. Y cuando nosotros lo vimos a los siete días, ¿sabéis cuánto había bajado de peso? Ocho kilos de peso. Ocho kilos de peso. Y os podéis creer que esos siete o ocho días que él estuvo en Sierra Nevada, lo único que nos dijo que había comido era un tipo de carne medio cruda, pues repitiendo ese tipo de menú durante ocho días. Porque se había metido entre ceja y ceja ese partido del Real Madrid y curiosamente después de ese partido, ya no fue el Maradona, vamos a decir, de los tres o cuatro meses anteriores, sino fue el Maradona más cercano a lo que nosotros habíamos visto por la televisión. Y se atrevió a encarar y me acuerdo que ese partido yo creo que hizo un gol, si no recuerdo mal, contra el Real Madrid o dio una asistencia. A ver, de ese fichaje yo lo único que recuerdo, aparte de que era ya un jugador de una categoría enorme, es que nos llevábamos un tesoro de Argentina. Fuimos al aeropuerto en un tanque, porque la policía nos dijo que había riesgos de que en el trayecto desde el hotel al avión podíamos tener un atentado, porque llevarse a Diego Armando Maradona en aquel momento de Argentina pues era algo que los aficionados del Boca consideraban como un atentado casi, casi. Y entonces me acuerdo que nos vinieron a buscar al hotel, bueno, no en un tanque-tanque, en una tanqueta, vamos a decirlo así, nos subieron allí con coches y motos, nos van hasta la escalerilla del avión. O sea que no fue aquello de decirnos, bueno, ahora ya están en el aeropuerto y espabilense ustedes. No, 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 a la escalerilla y hasta que no estábamos sentados en el asiento nos abandonaron. Pero cuando vino era de un carácter muy humilde y eso contrasta mucho con lo que la gente piensa de él. Dicen que es muy simpático, a pesar de esa imagen que tenemos. En el trato uno a uno, impecable. Es un compañero, es un amigo, es una persona que se hace querer porque para él el jugador, el compañero es la base de todo lo demás, siempre de todo lo que pueda hacer él. Y eso siempre lo tuvo en cuenta, incluso cuando le daban primas, que cobraba él más y tal, siempre la repartía con todos nosotros. ¿Pasó en el Barcelona? En Bordeaux, sí. Fuimos a jugar un torneo y siempre lo he dicho. Y le dijo a Sister Piller, que era su manager en ese momento, que repartiese el dinero que le daban a él de extra, de más y todo esto. Siempre fue muy honesto con el equipo y con la gente que lo queremos, claro. Para mí Maradona, cuando tenía esos momentos de inspiración, yo no se lo he visto a nadie más. Era una cosa de una clase. Es que tenía... Si Messi tiene calidad en la pierna izquierda, que es increíble, el otro era mano a mano. El otro te parecía que te las pasaba con la mano. Hacía efectos del balón que no existen. Diego, en aquel momento, era un jugador, era una persona encantadora y lo sigue siendo. Y cuando llegó a Barcelona, pues, ya estaba considerado como un gran jugador. Y de hecho, hizo unos mundiales regulares donde Argentina no ganó, pero después con Barcelona hizo partidos y nos ha dejado el recuerdo de jugadas espectaculares y muy buenas. Después, la verdad es que el entorno tan importante de un jugador, pues quizá no fue el ideal. Siempre he dicho en El Chiringuito, por ejemplo, me hablan de Diego, digo, la pelota. Es que su corazón es la pelota. Mientras esté pegado a la pelota, ni la droga, nadie ha podido con él. Y eso es realidad. La drogadicción es un mundo oscuro, negro, difícil de salir. La gente que se mete en esos lugares, muchas veces, tengo desgraciadamente algún amigo que ha fallecido, siendo deportista y futbolista y estando en Barcelona, pero él siguió aferrado a la pelota. Con sus ciento y pico kilos, por ejemplo, se ponía a jugar en el jardín, con todo lo gordo que ya estaba y tal. Y yo le decía, digo, no la pierdas nunca de vista. Y no la ha perdido. Y no la ha perdido. El valedor, el único valedor, en cierta manera, o el que obviamente dio la posibilidad de que Diego Armando Maradona jugase en el Sevilla, fue Bilardo. Bilardo le tenía un cariño especial, sabía de lo jugador que era, pero sobre todo sabía cómo era en lo personal. Y entonces yo creo que el motivo de que, incluso diría yo, de que Bilardo viniese al Sevilla como entrenador, era sacar a Maradona de Argentina en aquellos momentos. Porque entendía que eso no era el mejor entorno y necesitaba un entorno diferente. Entonces yo creo que esa dupla fue fantástica para nosotros. Y aquí es cuando empiezo un poco mi opinión sobre Diego. Yo siempre he dicho que los primeros cuatro meses él hacía cosas que antes hablábamos de mágico, extraordinarias, que de pronto estabas en el campo y decías, ostras, ¿qué ha hecho? Eso yo no lo he visto nunca. ¿Me entiendes? Lo podría repetir y lo acababa repitiendo en un momento dado. Pero bueno, el hecho de que es un jugador también repetible, es que el Nápoles, que después bajó a segunda división y que es un equipo que nunca ha ganado prácticamente nada, ganó dos ligas seguidas, ¿no? Que las ganó por Maradona. Y cuando se fue Maradona, pues el equipo volvió a ser el Nápoles, que lucha, eso sí, en Scudetto, pero que no aspira a ser campeón del Scudetto. Y en el aspecto personal, mira, esto ya lo he hecho público en alguna otra situación, en alguna otra entrevista y para mí me dan la altura como persona tenía Diego. Cada partido que jugábamos fuera de casa, no es como ahora que viajas con Charter, no es como ahora que viajas con Charter, no es como en la ciudad donde habíamos jugado o como mucho nosotros, en Sevilla, pues viajábamos a Madrid y hacías noche en Madrid y a la otra mañana volabas a Sevilla, ¿no? Entonces, vamos a decir que esa noche pospartido nosotros la pasábamos en el hotel y la mayoría de esos partidos que fuimos fuera de casa la pasamos unas cuantas horas en la habitación o de Diego o de alguno de los compañeros. Y nos juntábamos de 16 convocados que íbamos en aquella época, pues muchos días, 14 hasta 15, y yo diría que igual algún día hasta los 16 compañeros alrededor suya. Y allí le cosíamos a preguntas, imaginaros, ¿no? Para nosotros, claro, tenerlo de compañero, pues era una experiencia única, ¿no? Y le preguntábamos de todo, de situaciones del juego, de cosas, vamos a decir, en el aspecto futbolístico, pero también en el personal, de su vida personal. Y os podéis creer que nos contaba y nos comentaba absolutamente todas las preguntas y sabéis cómo acababa muchas de ellas, sobre todo cuando nos hablaba de algo personal. Nos decía, ojo, yo os estoy contando esto porque sé que me he equivocado y lo que no quiero es que vosotros volváis a cometer el mismo error que yo. Entonces, claro, cuando un Diego Armando Maradona te está diciendo a ti que eres un crío, que lo tienes a él como ídolo, esta reflexión o esta sentencia, dices, ostras, ¿cómo no le voy a querer? ¿Cómo le voy a querer? ¿Cómo alguien me puede decir que Diego Armando Maradona no tiene un corazón así de grande? Ese es el mejor, ha sido el mejor y para muchos va a seguir siendo. Los tiempos estuvieron, los tiempos están y los tiempos seguirán habiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!